Hola, Colegio Inglés. Continuamos, sí, continuamos con las reinas del Reino Unido, que pronto ya se va a consolidar como tal. Bueno, ahora vamos a darle paso a Mary, María II y a Ana I. Con esto que tenemos que enunciar, que tras un siglo de historia británica y traición a su padre Jacobo II, se corona, es coronada María II, princesa de Orange, en francés Orange, y reina de Inglaterra y de Escocia en el año 1689, y esto dura hasta el año 1694. Su única heredera fue Ana I, reina de Inglaterra en el año 1702. ¿Qué más podemos decir? También se le agrega el título de reina de Gran Bretaña y de Irlanda en 1707. Conocida como la última mandataria de la casa de los Estuardo, María II fue una cogobernante. Eso es importantísimo saberlo. Claro, cuando decimos que fue una cogobernante es porque su mandato fue compartido con su propio marido, que fue el rey William III. Ellos usurparon el poder del rey Jacobo II por unas movidas que hubo en el Parlamento. Bueno, la religión en este tiempo era protestante, pero Jacobo II quería devolver el podio al catolicismo, lo que preocupaba mucho a los miembros del Parlamento. Ahí viene un movimiento llamado Revolución Gloriosa, que es un ataque de navíos en apoyo a William III. Y vamos a escuchar una música de ese tiempo que no deja de ser aportes a nuestra cultura y al relevamiento de las músicas que se vienen descubriendo en parte. Ellas existían, pero había que, generalmente, nos tocaba buscar mucho, buscar, rastrear, hasta encontrar ese material. Así que los dejo con la música de ese entonces, del tiempo de Mary II y próximo al tiempo de Ana I. Recordemos que hacia mil principios, la primera decena del siglo, del 1700, para no decir siglo XVIII, pero primera decena. Entonces, al morir la reina Mary II, el poder pasó por completo a William y él se mantuvo, bueno, con la corona hasta el final de su vida. No tuvieron descendencia, por lo cual al fallecer William pasó a ser la reina Ana, o Anne, Ana I, hermana de Mary. Ana estaba influenciada por John Churchill y por su esposa, que era la duquesa de Marlborough, ancestro del conocidísimo Winston Churchill. Y John se destacó en su participación durante la guerra de sucesión de España, entregándole la victoria a las Fuerzas Unidas, en batallas importantes para obtener la victoria de la guerra. Ana no dejó heredero y sus hijos fallecieron sin llegar a la edad adulta. Por eso la próxima persona en la línea sucesoria era su hermano James. Pero al ser este católico, el Parlamento como que implementó una serie de medidas para evitar que él o cualquiera de su descendencia pudiese tomar el trono. De ahí que se fusionaron los gobiernos de Inglaterra y Escocia, dado que estas medidas fueron aceptadas por la reina Ana, y dan nacimiento, bueno, ya acá llegamos a Gran Bretaña. Además de su reinado, se destaca una reducción importante del poder de la corona y ahí se le asigna más responsabilidad política sobre el Parlamento. Ya de acá pasamos al reinado de Victoria I, reina de Inglaterra, por supuesto, y de Irlanda, quien fuera la monarca durante, atención, los años 1837 y 1901. Bueno, ya estamos llegando a Elizabeth II, una de las mayores emperadoras de India, luego de un botín que ocurrió en dicho país, del cual se cree que comenzó a causa de un rumor en el cual se decía que el ejército había comenzado a entregar a los soldados indios cartuchos bañados en manteca de cerdo. Bueno, tremendo. Y es importante destacar que durante el reinado de Victoria, Gran Bretaña se convierte en un superpoder, colocándose en la vanguardia en cuanto a desarrollo tecnológico, político, artístico y cultural. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es hora de hablar de uno de los compositores que trascendió, inclusive, en todo este pasaje de las reinas. Luego del reinado de Mary aparece toda esta música que ya es más selectiva hacia la ópera, como viene ya con el género de Blow, de Handel, etc. Persell, por supuesto, hacia la ópera y hacia las diferentes danzas. Vamos a hablar de un compositor que nació en el año 1710 y falleció en 1778. Su nombre, su nombre, Thomas Augustine Arnay. Bueno, compositor en inglés, por supuesto, conocido sobre todo, atención, por su canción patriótica, Ruele Britannia. Esta canción parte de un área de su ópera, Alfredo, Alfred, y por las adaptaciones musicales para las puestas en escena de William Shakespeare. La mayor parte de la obra de Arnay es de orden lírico, lírico, sus sinfonías, sus oberturas, conciertos para órgano, dejó órgano y orquesta de cámara. Estos son, en general, adaptaciones, miren ustedes, de más de 90 óperas y mascaradas que él compuso y que, lamentablemente, buena parte de esta música se perdió. Bueno, quemada en un gran incendio ocurrido en el año 1808, ni más ni menos que en el teatro del Covent Garden en el año 1808. ¿Qué más podemos decir? Que tenemos la posibilidad de escuchar esta obra tan famosa, tan ejecutada periódicamente, periódicamente y también anualmente en Inglaterra, que es Ruele Britannia. Gracias a la colaboración del gran barítono bajo, Marcelo Otegi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!